Voila Sorpresa no deja de sorprendernos, primero con la nueva promoción de los Funky Punky y ahora resulta ser que está saliendo una carta super rara, super exclusiva en los nuevos Voila Sorpresa de Pokémon y en este video vamos a tratar de encontrarla, quédate a ver este video Y antes de empezar este grandioso videazo le quería enviar un saludo muy especial a Ornelas Héctor Gracias por seguirme en mi nueva página de Facebook A Donny BMO te envío un gran saludo desde aquí, desde México A Hernández César muchas gracias por seguirme en mi nueva página de Facebook Si tú mismo quieres que te envíe un gran saludo en un próximo video ya sabes lo que tienes que hacer Veme a seguir a mi nueva página de Facebook, es Turbo sencillo y es totalmente gratis Déjenme los pongo en contexto, estaba bien a gusto navegando por Facebook cuando de repente me topé con esta publicación de aquí a un ladito y dice, me salió esta carta en unos Voila Sorpresa ¿Qué onda? A lo cual yo me puse a revisarla y me llamó mucho la atención que se trataba de no solamente una carta diferente a las 30 cartas ya vistas sino que también se trataba de una carta francesa y si no me creen ya son 3 personas que le han salido esa carta 2 personas en Facebook y 1 persona en TikTok que estaba haciendo así una apertura de varios Voila Sorpresa o sea, la neta dudo muchísimo que pues los 3 se hayan puesto de acuerdo para comprar número 1 una carta francesa y número 2 ponerla adentro de unos Voila Sorpresa ¿Por qué sería? así que la verdad yo sí creo que esta carta sí nos va a poder estar saliendo como un tipo, es que no es variante sino que es otra carta aparte de toda la colección completa así que vamos a empezar con todos estos Voila decidí comprar una tira entera aprovechando que ya son los últimos estos Voila son los anteriores a los que salen de la nueva promoción de los Funky Punky así que en estos hay alta probabilidad que me pueda tocar la nueva carta de Snorlax que por cierto se llama Ronflex me parece en francés así que vamos a estarla abriendo porque en esta que si nos sale se imaginan que nos logre salir a la primera ok, ahí logro ver algo de color amarillo vamos a ver qué es esta carta y... ¡ah! esta no la tenía me acaba de salir el Onix esta promo ya prácticamente se terminó y nosotros la seguimos completando me acaba de tocar la bonita carta del Onix aquí vemos que es lanzarrocas 60 puntos, 110 puntos de fuerza luego aquí tenemos que tiene un ataque de placaje rocoso 170 puntotes comentame tú en la parte de abajito ya me doy curiosidad al ver esta carta que no me había tocado con cuántas cartas terminaste esta promoción de Pokémon así que también la pongo por aquí a un leito y yo creo que voy a ir despegándolos de su propia tira todos estos Voila y se recordarán en un pasado video que curiosamente había dicho que iba a ser el último video de Pokémon pero pues salió esta variante y dije no quiero desperdiciar la oportunidad de que me pueda salir la carta rara francesa así que la vamos a estar buscando muy bien, ya nos quedan 5 Voila sorpresa y para esto les quería comentar que un primo había comprado unos Voila sorpresa para él solo, los abrió y no le salió ninguna carta así que mínimo ahí hay otros Voila que compramos en la tienda que fueron los últimos así que pues mínimo por ese lado está bien así que vamos a continuar con los otros Voila sorpresa a ver que onda aquí de hecho siento la carta vamos a ver si me puede tocar ah, aquí me la acaba de pasar mi primo y le tocó la carta de Raichu hubiera estado súper épico pero también hubiera estado bastante bait que él sí lo hubiera tocado y no lo hubiéramos grabado o sea, hubiera estado bastante feito porque pues ahí se iba a perder bastante la creabilidad pero aquí se alcanza a apreciar que todos estos Voila sorpresa están completamente sellados directamente traídos desde la tiendita a no ser que el de la tiendita le haya puesto pues un Snorlax francés que lo dudo mucho así que ustedes créanme si me llega a salir ese Snorlax francés oh, me acaba de salir Darkrai ok, bastante interesante una carta con holograma nos acaba de salir un Darkrai y quiero que watchen antes de la despedida definitiva de estos hermosos Voila sorpresas de Pokémon que bonito causa este efecto tipo holográfico está muy bonito a decir verdad pero nosotros el día de hoy estamos en búsqueda del Snorlax francés lo ponemos por aquí a un ladito del Onix a ver qué onda a ver si en estos cuatro Voila sorpresas restantes nos puede llegar a tocar la mega carta rara francesa esto inclusive parece como un tipo de video de terror a ver uy, veo el color de Snorlax ¿podría ser? a ver, a ver lo vamos a abrir a ver qué onda oh, me tocó Snorlax vamos a ver si acaso es el Snorlax francés hay que recordar que el nombre que debe de tener esta carta es Ronflex están preparados 3, 2, 1 ok, si es Snorlax y es Snorlax chintewas no nos tocó la carta variante pero fíjense que al mismo tiempo qué bien porque no sé si se dieron cuenta que hice un pequeño corte dije chintewas si me va a tocar la carta francesa rarísima van a decir que la metí pero no fíjense que no me tocó me tocó el Snorlax igualito en esta carta pues aparece como vaya el Pokémon Snorlax pero la diferencia que este está acostado de hecho el otro también está acostado pero tipo está acostado así de ladito no así como tumbado así que uy estuvimos bastante cerquita que si nos tocara el Snorlax francés pero nosotros no nos desmotivamos todavía cabe la posibilidad que en esos tres igual las sorpresas restantes nos puede tocar el Snorlax francés vamos a ver qué onda oigan bastante curioso que se me había tocado ok veo una carta púrpura a lo mejor es Gengar a lo mejor es de nueva cuenta Darkrai vamos a descubrirlo oh es Florgues ok creo que este creo que si me había tocado pero no me acuerdo tampoco muy bien a ver ahorita a lo mejor y me refresca la memoria vemos que es tipo psíquico creo que es 130 puntos golpe fluido evoluciona de Flotti vemos aquí el efecto otra carta holográfica bastante bonito ya llevamos dos cartas y casi casi la búsqueda de este video que es el Snorlax francés pero bastante bonito aunque desafortunadamente podemos observar que viene un poquito doblado este genio de cartón no sirve de casi nada yo creo que mejor le hubieran puesto una plaquita de plástico o algo por decirlo yo creo que inclusive el plástico hubiera sido más barato que el cartón pero pues bueno está bien por un lado por los efectos ambientales ya saben lo que está haciendo McDonald's de que ahora en las cojitas felices están introduciendo en vez de juguetes de plástico evidentemente juguetes de cartón esperemos que esa norma no llegue a igual la sorpresa pero si está bastante cool esta bonita carta pero hay que seguir recordando que no estamos en búsqueda de ninguna carta más que el Snorlax francés la super carta rara vamos a ver si en este lote me logra salir aquí se siente la carta vamos a ver ya me carcóme la curiosidad a ver si me puede salir porque esa carta Uta si no la abrimos se va a disparar su valor muchísimo y aquí vemos algo de color verde y es ah canijo este Pokémon yo creo que este fue uno de los que más me estuvo saliendo en toda la promoción creo que se pronuncia Wacky o algo por el estilo vemos que es tipo planta suma 100 puntos desarme 30 puntos descarta una carta aleatoria de la mano de tu rival la debilidad es el tipo fuego ok ya estamos en los últimos Walla Sorpresa en la final todo o nada en estos Walla Sorpresa será caso que me pueda tocar la carta de Snorlax hay que descubrirlo simplemente abriéndolos 3 2 1 por favor que si toque ya no quiero comprar tantos Walla Sorpresa de Pokémon sino de la nueva promoción que por cierto yo creo que el martes voy a hacer mi cacería así que muy atentos a ese video ok si es el Snorlax creo que si creo que si es el Snorlax así que lo voy a abrir a ver a ver si podrá ser ahora si que me haya tocado el Snorlax francés a ver a ver vamos a descubrirlo chan 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 oh esta carta no la tenía es Lucario se mira bastante cool tal igualito como el Smash Bros 130 puntos tipo este tipo no lo ubico creo que es mi primo me está diciendo que es tipo acero bastante cool aquí podemos ver que evoluciona de Riulu así que también aquí vemos que robo pico 40 puntos bastante cool que me haya tocado una carta que no tenía impacto nudillo 160 puntos debilidad al igual que el tipo planta que vimos hace un ratito es el tipo fuego pues miren no me salió la carta de Snorlax pero si estoy notando que le da muchísimo apoyo a este video me daré a la tarea de comprar todos los bolas sorpresas de Pokémon que quedan en mi ciudad a ver si es acaso que puedo conseguir la rarísima carta del Snorlax pero que está así como acostadito que les enseñé al principio del video me dan muchísimas ganas que si me pueda salir esa carta pero quien sabe porque hasta mero al final comentame tú en la parte de abajito si seguiste comprando bolas de Pokémon y si acaso te tocó esa rarísima carta de Snorlax te estaré leyendo en la parte de los comentarios y también si si la tienes por favor envíame una fotografía a mi cuenta de Instagram para ir tomando la evidencia y quien sabe a lo mejor en un próximo video armo un tipo de video enseñando esa rara carta si es acaso que no nos llega a tocar eso me pone a pensar cuáles serán las variantes que empiezan a salir en los bolas de los Funky Punky simplemente toca esperar así que ya sabes si te encantó este video viendo buscando la rarísima carta de Pokémon que está saliendo dentro de los bolas sorpresa la carta de Snorlax pero francesa suscríbete en la parte de abajo que esta verdad me ayuda muchísimo a seguir trayendo más videos como este sin más que decir ya me despido capos los veo en un próximo video a lo mejor quien sabe dependiendo del apoyo de este video en búsqueda de la carta super rara adiós